Hija del alma y corazón mío Hija del alma y corazón mío, te saludo alborozado, salta mi corazón pletórico, henchido de alegría y felicidad por tenerte en mi vida. Bendición para ti, preciosa y adorada hija mía, te deseo en tu vida inmensos éxitos, por ello dirijo en este y cada día una fervorosa plegaria al cielo, a Dios y a la Virgen María, implorando bienestar y felicidad para ti, hija mía. También agradeciendo tan magnánimo regalo prodigado a este humilde ser humano. Recuerda siempre, amada hija mía, que el amor es Dios y Dios es amor. Cada día quiérete más y más proyectándote hacia el futuro con amor y linaje en su prosabia. Santo Dios, ayúdale a mi amada hija a llegar al destino por ti designado. Gracias a ti, Señor, bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén y amén. Niña bella, tierna hija mía, compañera de mi vida y del alma mía, por buena, tierna, hermosa y por linda eres mi más preciada melodía. Te invito a que siempre debes reflexionar quién eres, de dónde vienes, qué hace cada día, qué vas a hacer y hacia dónde te diriges. Porque tú eres una inmensa maravilla. Amada hija mía, observa el respeto, la equidad y la justicia como valores que no te deben faltar en el tejemaneje de tu vida diaria. El respeto por las personas, su raza, credo y costumbres infaliblemente son el argumento para vivir en armonía y en paz en esta convulsionada sociedad. que hermoso grito por la vida viva la vida vive y disfruta la vida y ayuda y permita a otros vivirla. Hijas del alma y corazón mío. que hermoso que hermoso no no no